¡Hey! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse en bien. Mi nombre es Javier de Jesús, tu influencer favorito. Y si te gusta lo que ves en este canal, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. Y el video de hoy, que es una cortesía de la gente de NutriSalud, vamos a estar hablando sobre las cosas que debes saber de la dieta mediterránea, ¿ok? Saben que este tipo de videos que estamos haciendo son videos que tienen que ver con nutrición, con ejercicio, con el bajar de peso y adelgazar. Y todo gracias a la gente de NutriSalud que tienen una clínica online, que es una cosa maravillosa. Si tú tienes problemas de obesidad, no dudes en contactarlos. Ahora, ¿tú quieres saber de qué se trata este video? Bueno, pues es sencillo. Quédate aquí y aprende de la dieta mediterránea. ¡Y no te vayas! Como les dije en la introducción, este video tiene que ver con las cosas que debes saber de la dieta mediterránea o la dieta que es común en el Mediterráneo. Y ya les hablé de la gente de NutriSalud, que es una clínica que yo recomiendo para todos los latinos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque puedes entrar a su website. Está toda la información en español y en inglés, en caso de que la quieras en inglés, pero estamos enfocándonos en los latinos. Y tienen nutricionistas, tienen médicos, tienen medicamentos recetados que los envían a tu casa. Hacen las consultas online por la cámara, vía webcam. Y esta gente te ponen al día para que pierdas peso y elimines el problema de obesidad. Así que no dejes de contactar a la gente de NutriSalud si la obesidad es un problema para ti. Entonces vamos a empezar rápido con este video de las cosas que debes saber sobre la dieta del Mediterráneo. En específico vamos a hablar de 10 cosas que deberías saber. Y probablemente tú no hayas empezado tu día con una caminata por la blanca playa ni buceando en un acantilado rocoso rodeado de un brillante mar azul. Sin embargo, eso no debería impedir recibir todos los beneficios de una verdadera dieta mediterránea. Y es que esta dieta se basa en consumir alimentos simples e integrales como manera deliciosa de bajar el colesterol y sin las reglas de una dieta tradicional. Por el contrario, la dieta mediterránea se centra en los hábitos de alimentación y en el estilo de vida comunes de aquellas personas que viven en áreas bañadas por el mar mediterráneo como Grecia hace mucho esta dieta, Italia, Francia, Portugal, incluso España. Las personas del Mediterráneo se benefician de su dieta en muchos aspectos. En primer lugar, sufren niveles mucho más bajos de enfermedades crónicas, lo que significa que gozan de una esperanza de vida más alta que la mayoría de los países del mundo. En segundo lugar, tienen un equilibrio entre el trabajo, el ocio y la familia y también promueven la actividad física regular consumiendo una dieta saludable compuesta principalmente por pescado fresco, carne magra, frutas, verduras, granos enteros y aceites saludables para el corazón. Hay algo bien importante que quiero mencionar es que cuando hablamos de aceite como el aceite de oliva, estamos hablando de que son saludables a nivel de el corazón, el colesterol, pero eso no significa que sea su contenido en grasa sea alto a pesar de que son grasas que no son dañinas, pero la grasa se traduce en más calorías. Recuerda que si bajar de peso es lo que tú quieres, puedes hacer una dieta mediterránea, pero no sin antes velar el consumo calórico. Y sin más preámbulos, aquí te muestro 10 cosas que debes saber sobre la alimentación y el estilo de vida mediterráneo. Número 1, consume pescado en abundancia. Los fanáticos de los mariscos se van a poner contentos con una dieta que recomienda un mínimo de 2 a 3 porciones de pescado por semana. Los beneficios están en el mismo filete. Es un hecho que una gran variedad de peces o pescados, porque peces son los que están en el agua, incluyendo salmón fresco, arenque, atún blanco, saldinas, incluso las anchoas, son una fuente rica de omega 3 y grasa saludable. Como les dije al principio, si tú escoges el salmón, sabes que el salmón es alto en grasa. El atún como tal es más bajo en grasa. Y si tú compras el atún empacado en agua, ya estás eliminando muchísima de la cantidad de grasa que tiene, porque prácticamente no tiene nada de grasa el atún empacado en agua. Número 2. Póngale aceite de oliva a todos. Claro, que la dieta mediterránea permite grasa. Siempre que sean saludables para el corazón, como las del aceite de oliva y no sean grasas saturadas, que terminan obstruyendo las arterias, como por ejemplo la mantequilla, la margarina, las carnes rojas altas en grasa y los quesos. Cuidado, mucho cuidado con los quesos. Y yo soy uno de los que le gustan los quesos, pero recuerden que la dieta mediterránea no es como la dieta keto. En la dieta keto sí se puede utilizar más los quesos. Y en cuanto a la carne roja, obviamente las que son altas en grasa tienes que tratar de bajar. O sea, altas en grasa, churrasco, lo que son ribas, lo que está pegado a las costillas, los short ribs, los costillares, todo eso. Ahora, carne roja baja en grasa, como el filete miñón, un filete de hombro, flank steak, pues son permitidas, aunque no en una cantidad muy grande. Número tres, tienes que ser moderado con los lácteos. Los productos lácteos bajos en grasa pueden ser muy saludables si su consumo es limitado. Esto porque los griegos evitan la mayoría de los quesos altos en grasa y sus salsas a base de cremas en la mesa. En su lugar utilizan yogur griego, el cual consumen en pequeñas cantidades durante el desayuno para acompañar, mera, sus bocadillos. Número cuatro, tienes que comer alimentos integrales frescos. Es una parte clave dentro de la dieta mediterránea. La mayor parte de la dieta mediterránea se basa en productos frescos, sean nueces, verduras, legumbres o frutas mejor que sean locales. O sea, que vas a tu plaza del mercado, frutas frescas del área donde tú vives son mucho mejor. Podrás obtener un montón de vitaminas y antioxidantes de estas frutas frescas y de los vegetales sin cocinar o al vapor. Así es como una gran cantidad de proteínas vegetarianas saludables de las legumbres y frutos secos puedes tú llegar a absorber. Número cinco, evita todo lo procesado. Oye, ya hemos establecido que la dieta mediterránea se centra en alimentos frescos, locales e integrales, lo que significa que todo lo envasado, enlatado o empacado se evita debido a su alto contenido de sodio, azúcar, grasa y aditivos artificiales que en realidad causan más daño que bienestar en nuestro organismo. Número seis, solo granos integrales saludables. Por supuesto que la pasta, el pan, el arroz pueden ser parte de tu experiencia con la dieta mediterránea siempre y cuando consumas del tipo que se elabora con granos integrales y no del tipo que se fabrica utilizando blanqueador y procesados en la harina. Ok, bien importante. Número siete, evita el azúcar. Oye, yo creo que esto debes hacerlo, no importa la dieta que hagas. Así no tengas que perder peso. El azúcar es mortal. La mejor amiga del cáncer es el azúcar. Así que debemos tratar de evitar el azúcar o no debemos tratar, debemos evitar el azúcar a toda cosa, a todas costas. Una de las partes más difíciles de la dieta mediterránea es dejar al lado el azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar es adictiva. De repente, desde tu galleta favorita hasta una barra de chocolate preferida van a estar fuera de tu alcance. Así que enfócate en azúcares naturales y enteros de fuentes como la que viene de la fruta, que es la fructosa, y ensaladas de fruta y puedes utilizar un poco de miel fresca. Número ocho, salud por el vino. Beber vino con moderación es una gran parte de la dieta mediterránea. Oye, cuatro oncitas de vino en tu cena no hace daño. Cuatro oncitas, ahora no te meta la botella. Tienes que tener en cuenta que esto no es una invitación abierta a que te emborraches, ¿entiendes? Los griegos consumen solo uno o dos vasos de vino por día, ¿ok? Y en general solamente con las comidas. Así que apunta, no te vuelvas loco con el vino. Número nueve, disfruta de actividades regulares. ¿Por qué? Porque el estilo de vida que acompaña la dieta mediterránea se centra en realizar algunas de sus actividades físicas favoritas todos los días. Independientemente de si montas bicicleta, caminas, haces jardinería, haces yoga, corres, nada. La idea es disfrutar mientras te ejercitas y mueves tu cuerpo diariamente porque así promueves tener ese metabolismo mucho más rápido, promueves tu salud cardiovascular y la salud en general. Y número diez de las cosas que tienes que saber de la dieta mediterránea. Ignora las carnes rojas. Bueno, aquí yo no utilizaría la palabra ignorar, utilizaría la palabra de cómelas en la menor cantidad posible. Yo no podría hacer dieta mediterránea, yo haría como que una mezcla porque yo sí como carnes rojas. Así que si tu dieta consiste principalmente en grasas animales, es decir, carne de red, de cordero o de cerdo, está sentenciado a terminar con un colesterol alto y aumentar de peso y tener problemas del corazón en el futuro. Es por esto que la dieta mediterránea solo permite el consumo de pequeñas porciones de carnes rojas y magras, siempre con moderación. ¿Y a qué nos referimos con magra? Lo que le estaba diciendo al principio, carnes bien bajas en grasa. En cambio, es aconsejable que se quede con las carnes blancas como el pescado, el pollo, el pavo y mariscos bajos en grasa que son fuentes de proteínas más saludables para incorporar a tus comidas. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció estos consejos? Bueno, si tú quieres aprender más de dieta mediterránea, te invito a que busques información en el internet, pero que busques fuentes confiables y serias. Y si tienes problemas de obesidad, la dieta mediterránea es una cosa que podrías intentar siempre y cuando velando las calorías, pero jamás es tan efectivo o tan serio o con un approach tan medicinal y tan saludable como el approach que te hace la gente de NutriSalud. Como te dije, NutriSalud es una clínica online que puedes entrar ahora mismo y le escribes. Y por solo, es que esto es algo increíble, por solo 299 dólares al mes tienes la consulta con médicos, nutricionistas, medicamentos recetados que te los envían a la casa, todo incluido, hecho para ti. Es custom made, ¿entiendes? Una dieta para ti, para que adelgaces, para que elimines el problema de obesidad que está tan relacionado a las enfermedades que causan la muerte. Así que no dudes en contactar a NutriSalud porque NutriSalud te garantiza la pérdida de peso. Y by the way, quiero que sepas algo, no es que vas a gastar 299 dólares al mes, no, no, es que vas a invertir 299 dólares al mes porque cuando tú elimines ese sobrepeso, lo que vas a ahorrar en medicamentos es una barbaridad. Así que es la mejor inversión, adelgaza ahora con la gente de NutriSalud. Y si te gustó este video, déjame saber en los comentarios qué te gustó, qué no te gustó, si has hecho la dieta mediterránea y dame nuevas ideas de lo que quieres que yo esté hablando aquí en esta sección de adelgazar, entrenamiento, dieta, en fin, todo lo que tiene que ver con sentirnos bien y vernos aún mejor. Nos vemos entonces en el próximo video. ¡Nos fuimos!